La Seferita de la Esperanza presentan el Sorteo Loto. Hola amigos, es un gusto saludarles hoy sábado 28 de octubre del 2017 cuando son las 10 de la mañana en punto. Llegó el momento de pegar y ganar con la jugada millonaria de Pega 3. Conocemos el primer número ganador. Atentos. Es el 85, segundo número. 74, tercer y último número ganador. Es el 10. Repite los tres números ganadores. 85, 74 y 10. Llegó el momento de multiplicar su dinero con premiados. Conocemos el primer número ganador. Pero antes les recuerdo que con premiados Mix puedes elegir tus dos números favoritos entre el 00 al 99. Si aciertas ambos números ganarán mil veces tu inversión. Conocemos el primer número ganador, su primer dígito. Es el 4, segundo dígito. 5, primer número premiado, 45. Segundo número ganador, su primer dígito. Es el 9, segundo dígito. 1, segundo número premiado, 91. Repito los dos números premiados, 45 y 91. Soñadores acompañan y le hacen de sus sueños una realidad con la diaria y la jugada diaria más uno. Pero antes, a petición de ustedes, en el sorteo de las 10 de la mañana y 2 de la tarde les mostraremos que en esta primera máquina hay 10 esferas enumeradas del 0 al 9. Asimismo, en nuestra segunda máquina también hay 10 esferas enumeradas del 0 al 9. Cada una de ellas selecciona un dígito. Al unir los dos dígitos formarán el número ganador. Conocemos el primer dígito seleccionado. Es el 3, segundo dígito. 5, número ganador para la diaria 35 con su símbolo de sueños, virgen. En el cuadro el cuerpo está representado por el muslo derecho. Otros números que le relacionan son el 91 y el 53. Y el número ganador para diaria más uno, atentos, es el 2. Repito, número ganador para la diaria 35, virgen. Y para diaria más uno es el 35 más dos. Muchas felicidades. Loto, te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto.